Hola, buenas tardes. Soy Mariana Vallejos de Buenos Aires, Argentina, y mi anécdota paranormal la vivo desde el año 2013. Yo tenía un empleado que se llama Claudio, él murió de cáncer y trabajó hasta el último día en la empresa. Él cuando se descompuso en la oficina, lo llevaron al hospital y al entrar a terapia intensiva, habló con la mamá y le dijo, decíle a Mariana que mañana voy a trabajar. Él me apreciaba muchísimo, manejó, fue el primero que manejó un auto que me había comprado cero kilómetros y él era todo para el trabajo. Cuando falleció Claudio, a los meses, empecé a... La empresa está, hay cámaras por todos lados, y un día estando en mi escritorio, veo una de las cámaras en donde veo una sombra blanca con la imagen, era de la persona, pero no se le ve el rostro. Es la imagen que va caminando, va hasta su lugar de trabajo, no se sienta, no se sienta, pero está caminando. Escucho las escaleras que, si está en silencio, que sube, que baja, se escuchan los... Porque las escaleras son de madera, se abre, si estoy sola, se abre la puerta del baño que él utilizaba, se cierra, se abre la puerta de entrada de la oficina y no ingresa nadie. Yo supongo que es él. El miedo no me da porque lo vi en las cámaras y no solamente lo vi yo, porque al verlo en forma consecutiva detuve las cámaras, volví la filmación atrás y le mostré a distintos empleados para que me ayudaran a ver que lo que estaba mirando no era solo una imaginación mía y sinceramente todos coincidieron con que sí, que es una persona. Y para mí es Claudio. Él tenía 33 años. Y para mí él quiere porque él amaba ese lugar y él sigue estando en ese lugar. Bueno, esa es mi experiencia paranormal que hasta el día de hoy, si miro las cámaras, Claudito sigue estando. Les mando un beso. Les mando un beso. Vamos.